Muchos tipos de tareas, por ejemplo las realizadas en cadena, obligan a los trabajadores a realizar movimientos repetitivos que, en ocasiones, pueden derivar en problemas para la salud. Hablamos de movimientos repetitivos refiriéndonos a aquellos realizados en actividades que se repiten, generalmente en ciclos cortos, y que implican la realización de esfuerzos o movimientos rápidos de grupos musculares, huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y nervios de una parte del cuerpo, generalmente de las extremidades superiores. El exceso por intensidad, duración o frecuencia de movimientos repetitivos produce efectos perjudiciales sobre la salud, que se ven agravados por el mantenimiento de posturas forzadas, la fuerza ejercida y la inexistencia de pausas que permitan la recuperación muscular. La mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos debidos a movimientos repetitivos, como la tendinitis o el síndrome del túnel carpiano, aparecen gradualmente tras largos periodos de exposición a unas condiciones de trabajo demasiado exigentes. Aunque inicialmente sus efectos suelen ser leves y limitados al tiempo en que se desarrolla la tarea, con el tiempo pueden aparecer lesiones de gravedad, que pueden cronificarse y llegar a incapacitar al trabajador. El método JSI, cuyas siglas hacen referencia a Job Strain Index o Índice de Esfuerzo de la Tarea, es un método de evaluación de puestos de trabajo, que permite valorar si los trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar un trastorno musculoesquelético de carácter acumulativo en la parte distal de las extremidades superiores, es decir, la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo, debido a los movimientos repetidos que realizan durante su tarea. El método fue propuesto originalmente en el año 1995 por Steve Moore y Aaron Gark, del Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin, en Estados Unidos, y su validez fue refrendada en estudios posteriores. Como JSI permite evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en tareas en las que se usa de forma muy intensa las extremidades superiores, es aplicable a gran cantidad y variedad de puestos de trabajo. Veamos las bases del método JSI. Para empezar, recuerda que JSI evalúa tareas simples, es decir, tendrás que aplicarlo de manera independiente a cada una de las tareas desarrolladas por un trabajador. Se han realizado propuestas para ascender su uso a trabajos multitarea empleando un método de cálculo similar al del índice de levantamiento compuesto empleado en la ecuación de NIOSH, pero estas propuestas no han sido validadas. Por lo tanto, recuerda que deberás aplicar el método a cada tarea de forma independiente. Como en todos los métodos de evaluación observacionales, se parte de la observación del desarrollo de la tarea por parte del trabajador durante un periodo de tiempo suficiente. Se determinarán las tareas realizadas por el trabajador, así como la duración de los ciclos de trabajo. A partir de la actividad observada, se obtendrá el valor de seis variables correspondientes a diferentes aspectos relacionados con la realización de la tarea. La intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la que se realiza la tarea y la duración de la tarea por jornada de trabajo. Las variables se definieron en base a principios fisiológicos, biomecánicos y epidemiológicos, pero también se basan en aspectos psicológicos que afectan el desarrollo de la tarea. Además del esfuerzo físico, las variables miden la carga psicológica asociada al desarrollo de la tarea en función de su duración y tiempos de descanso. Es decir, se valora no sólo el esfuerzo físico que supone el desarrollo de la tarea sobre el aparato locomotor, sino que al mismo tiempo se evalúa el esfuerzo psicológico derivado de una tarea que puede ser apremiante en el tiempo. Cuatro de las seis variables pueden medirse cuantitativamente, es decir, podemos medir su valor exacto de forma objetiva. Por ejemplo, la variable duración de la tarea por jornada de trabajo puede medirse con un reloj y obtener un valor numérico. Sin embargo, estas otras dos variables son medidas basándose en las apreciaciones del evaluador y empleando escalas subjetivas como la CR10 de Borg, que mencionaremos más adelante. El hecho de emplear valoraciones subjetivas ha sido argumentado en algunas ocasiones como una limitación del método. Sin embargo, no debe considerarse así. Los métodos de evaluación observacionales sacrifican precisión en las medidas a cambio de generalización en los resultados. No son métodos que permitan una medición precisa y exacta del riesgo, pero sí una excelente aproximación. En la práctica es poco importante que el riesgo sea 3.1 o 3.2. Lo importante es conocer si existe o no existe riesgo y si existe la urgencia de la intervención. Los trabajos de investigación como el que Moore y Garg realizaron para el desarrollo del método se enfrentan a un gran desafío, lograr que apreciaciones subjetivas guiadas por el buen juicio del evaluador consigan suficiente poder de discriminación de la existencia de riesgo. Precisamente estos estudios demuestran que, a pesar de dicha subjetividad, en un porcentaje elevadísimo de casos la valoración es la acertada. El valor medido de cada variable en la tarea dará lugar a una valoración de la variable. A partir de estas seis valoraciones se obtendrán seis factores multiplicadores, uno por cada variable, que multiplicados, como muestra la ecuación, nos proporciona el índice de esfuerzo de la tarea o índice JSI. Este índice nos indica el riesgo de aparición de desórdenes musculoesqueléticos en las extremidades superiores, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea su valor. El valor del índice JSI puede oscilar entre 0,0625 y 1053. Sin embargo, como veremos más adelante, cualquier valor superior a 7 indica que la tarea es muy perjudicial para la salud del operario. Veamos a continuación cómo se aplica el método JSI. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador, la determinación de cada una de las tareas realizadas y la duración de los ciclos de trabajo. A partir de la actividad observada se obtendrá el valor de las seis variables correspondientes a diferentes aspectos relacionados con la realización de la tarea. Cómo dar valor a estas variables lo veremos más adelante. Empleando las diferentes tablas de consulta proporcionadas por el método para cada una de las variables, determinaremos los factores multiplicadores de la ecuación para cada tarea. Una vez obtenidos los seis factores multiplicadores, se calculará el índice de esfuerzo de cada tarea, multiplicando los seis factores. A partir del índice de esfuerzo conoceremos el riesgo de la tarea y la urgencia de actuar para evitarlo. En resumen, los pasos a seguir son los siguientes. Determinaremos los ciclos de trabajo y observaremos al trabajador durante varios de estos ciclos. Determinaremos las tareas que se evaluarán y el tiempo de observación necesario, que generalmente se hace coincidir con el tiempo de ciclo. Determinaremos los valores de las seis variables a medir. Obtendremos el valor de los factores multiplicadores de la ecuación de acuerdo a los valores de cada variable empleando las tablas asociadas a cada factor. Obtendremos el valor del JSI y determinaremos la existencia de riesgos. Si existe riesgo, revisaremos las puntuaciones de cada factor para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. En caso de haber introducido cambios, reevaluaremos de nuevo la tarea con el método JSI, obteniendo los nuevos factores multiplicadores y el nuevo strain index para comprobar la efectividad de la mejora. Veamos a continuación cómo medir cada una de las seis variables y cómo obtener los diferentes factores multiplicadores a partir de ellas. Para determinar el valor de la variable intensidad del esfuerzo, se realizará una estimación cualitativa del esfuerzo que realiza el trabajador para realizar la tarea una vez. En función del esfuerzo que realiza el trabajador, según lo perciba el evaluador, se asignará la valoración según esta tabla. Cuando la intensidad del esfuerzo es ligera, es decir, el esfuerzo es escasamente perceptible por el evaluador o es muy relajado, se asignará a la variable intensidad del esfuerzo el valor 1. Se considera que el esfuerzo es un poco duro cuando es perceptible, pero sin llegar a ser obvio. En ese caso se asignará a la variable el valor 2. Si el esfuerzo es duro, es decir, es claramente perceptible, pero el trabajador no cambia su expresión facial, la puntuación es 3. Se considera que el esfuerzo es muy duro cuando se aprecia un esfuerzo importante que queda reflejado en la cara del trabajador. En este caso la puntuación será 4. Por último, si el esfuerzo es cercano al máximo que puede realizar el trabajador y se aprecia que usa otras partes del cuerpo, como los hombros o el tronco para generar fuerza, la puntuación de la variable será 5. Como puede apreciarse, la variable intensidad del esfuerzo se mide basándose en las apreciaciones del evaluador y empleando escalas subjetivas. Para apoyar la decisión, el evaluador puede utilizar otras escalas conocidas, como la escala CR-10 de Borg, que mide la intensidad del esfuerzo a partir de la sensación de esfuerzo percibida. Aquí se muestra la equivalencia entre ambas escalas.